Pues hemos tenido una respuesta extraordinaria en la mayor parte de los municipios del Estado. Los miembros activos del PAN, primero que nada, se emocionan al escuchar esta propuesta de Ramón Galindo de darle otra vez esa autonomía que tuvieron en mucho tiempo los comités municipales, de darles otra vez esa posibilidad de inscribir en los temas locales, de hacer un poco más delgado el aparato burocrático, por así decirlo, el aparato del Comité Directivo Estatal y darle esos recursos y esas facultades a los comités municipales que es donde muchas veces se tienen que resolver los temas y los agentes. Hemos tenido encuentros en donde la gente prácticamente sale a la plaza y tenemos una reunión en una plaza pública en lugar de tenerla en un lugar cerrado. Hemos tenido una excelente respuesta de los ciudadanos que contactamos por teléfono y los que visitamos en sus casas. Muchos de ellos emocionados como estamos nosotros precisamente con esta posibilidad de que el partido vuelva a despertar las conciencias y vuelva a mover ciudadanos y a mover las almas, como ya hemos dicho. Bueno, esta ha sido una de las tradiciones del PAN desde siempre, ¿verdad? Desde la propia Asamblea Constitucional en 1939, lo que en el PAN se ha favorecido es precisamente ese intercambio respetuoso de las ideas, pero esa posibilidad que nos da de contrastar las propuestas. Yo recuerdo las primeras asambleas y convenciones que a mí me tocó acudir allá en los 60s, de eso se trataba precisamente el ir a una convención, el ir a escutar los argumentos a favor o en contra de un candidato o de otro. Era una decisión importantísima saber quién es el que iba a presentar a cierto candidato, porque de los argumentos que el orador expusiera, muchas veces se basaba la decisión del militante, del miembro activo, en favor o en contra, y obviamente de los argumentos propios que el candidato expusiera. Entonces, creo que no debemos tenerle miedo a este intercambio de las ideas, creo que no debemos tenerle miedo a contrastar las propuestas, y a saber qué es lo que determinado candidato propone en ciertos temas, tanto en temas internos como en temas externos, porque eso es precisamente lo que nos va a dar la posibilidad de elegir al mejor, a que el mejor pueda llevar al PAN a hacer su papel como oposición verdadera, en donde reconozca cuando los gobiernos tienen una acción acertada, pero en donde también señale con energía todas aquellas cosas que no están bien y que no se están señalando, y creo que es importante que exista una voz como la del Partido de Acción Nacional, señalando la indefensa de la ciudad.